Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño ni tus locuras han de volverme a atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigos de nuestro amor que el corazón Música Te digo, así como te veo, me vi Y así como me ves, algún día, algún día también te verás Música Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Música Como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces alma con alma iremos por el mundo Música 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 Música